Tiene también sus ratios positivos y es una de las más fuertes en Europa. Es mucho más grande que todas, 28 mil millones, significa que tiene un crecimiento dentro de Europa, el más importante y creo que es la primera potencia en Europa. En este caso, en las líneas aéreas. Siguiente. Bueno, ahí que vemos el crecimiento, los picos altos, los picos bajos, pero el crecimiento es espectacular de los alemanes y positivo. Adelante. También tiene un promedio y tiene sus ratios positivos y tiene una utilidad positiva a lo largo de 12 años. Siguiente. Aquí demostramos que Alemania tiene una economía muy fuerte, muy poderosa. Tiene ventas de 23 mil millones en 2007 y 28 mil millones en el año 2010. Por lo tanto, Alemania siempre es una economía tan fuerte de 15 mil millones solamente creció 200%. Pero es diferente crecer de mil millones a 5 mil millones por el distinto crecer de 5 mil millones a 20 mil millones. O sea, es decir, el crecimiento en estos últimos años, pues entre 23 mil millones, 34 años crece a 28 mil millones. Este crecimiento son 5 mil millones. Además, si bien es cierto, este es el país más poderoso, en uno de los países más poderosos de Europa, pues demuestra que sí, los ingresos que se pueden generar en este sector aéreo son de 28 mil millones. Aquí estamos hablando de una inversión tan pequeña de 100 millones de dólares, 140 millones de dólares. Es una inversión que rápidamente se puede multiplicar a ingresos facturales a mil millones, que no sería nada comparable con los alemanes. Entonces la pregunta siempre es, ¿por qué los alemanes lo pueden hacer y por qué los peruanos no lo pueden hacer? Alemania, si bien es cierto, pues tiene una población de 40 millones, 50 millones de alemanes, y no tenemos una población de 30 millones de peruanos. Entonces, la pregunta sería, ¿son tan inteligentes los alemanes? Yo creo que sí. Y yo creo que también los peruanos somos inteligentes y podemos lograr comenzar a recuperar el terreno perdido. Adelante. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a los peruanos. Aplausos. Un saludo a los peruanos que se denuncian a la fuente dedicando a los peruanos que se denuncian a los peruanos. Siguiente. 26, otra bandera, esta es la bandera de Inglaterra. Desde el PNC, United Kingdom, Libra Escarlina, el retorno, se viene a tener un problema en el 2007, pero después, posteriormente, todo es positivo. Siguiente. En el mundo había una serie de crisis, pues había subidas y bajadas, pero a la fecha se mantienen positivos. Siguiente. PNC, en el año 2010, ya tiene un BDI de 4.77%, del 5% de BDI, que se muestran de que es una empresa rentable. Siguiente. PNC tiene 8.000 millones y que baja a 10.000 millones. Definitivamente hay una crisis en Europa y la crisis también que está golpeando a Estados Unidos porque está impidiendo un crecimiento sin cuantos de ventas. Pero esta crisis, ya se entiende que a partir de 2012 de 2012 pasaron para continuar un crecimiento en los próximos 10 años. Siguiente. Bueno, yo antes de despedirme solamente quisiera agradecerle una vez más al colegio de Abogado, al doctor Palacín, a su lectiva, al colegio de Abogado, a todos ustedes presentes, por haberme escuchado. Mi intención es solamente, como un peruano más, darle una información pública a ustedes, no venimos como auditores ni como contadores a certificar cifras, sino son cifras públicas que están en la bolsa de valores en el mundo, principalmente en la bolsa de los aviones. Y respaldar la posición, en este caso, justamente con el colegio de Abogado, con el colegio de contadores, ya que hay muchos grupos económicos que se integrezan en este proyecto y es un sueño para muchos peruanos ver que su línea de área de la tierra no huele. Y es la razón por la cual nosotros sí apoyamos desde el punto de vista económico como parte de las socias de economía, de que sí es rentable. Sí es rentable, ¿por qué? Porque el crecimiento económico del Perú en los últimos 20 años ha sido muy bueno. Y significa que esos 20 años de crecimiento no ha habido inclusión social, y bien cierto, en esos 20 años de crecimiento no ha habido una línea de bandera que ya se debió haber creado la línea de bandera ya que el país está muy bien y que tiene un crecimiento muy fuerte y que el mundo puede crecer en los próximos 10 años, puede seguir creciendo, ¿por qué no entrar en un proyecto ya que no estamos todavía, estamos retablados, pero no es tarde para que el Perú sea un país para todos los peruanos y sea un país que verdaderamente tenga en beneficio a la mayoría de los peruanos. Muchas gracias. Y yo agradezco al proyecto de contadores y a su dignísimo decano por el respaldo al libro y al proyecto de factibilidad de la línea aérea de bandera que nos permite aclarar ante la opinión pública nacional e internacional la realidad del mercado en el mundo y cómo las líneas aéreas ganan millones de dólares en euros o en dólares en utilidad. Quiero expresarles que ahora tengo más entusiasmo después de ver a la mañana cómo tal vez sectores que por falta de conocimiento han digitado de forma antiperuana que trabajadores de la desaparecida de Ero Perú sean manipulados para con cartelones protestar en frente del colegio contra este debate académico. Realmente eso es miseria moral. No se hace eso. No se dan cuenta que todos somos peruanos y todos luchamos por lo mismo. Y todos tenemos que estar unidos. ¿O acaso será porque el año los ha digitado para que vengan a atacarlos? Yo no lo entiendo realmente. Repruebo y repruebo a los autores intelectuales de esas concentraciones porque demuestran realmente una bajeza de espíritu para tratar de que la opinión pública piense que estamos peleando entre nosotros. ¿Queremos una línea de bandera o no la queremos? Si la queremos luchemos por ella. Pero no entremos al juego sucio porque así como yo tengo que luchar en los medios de comunicación contra los que dicen que se necesitan 3.000 millones de dólares contra los que dicen que todo lo que hace el Perú es malo ahora tengo que luchar contra sectores que no tienen la más mínima idea del debate académico que se ha realizado de alto nivel nacional e internacional el día de hoy en el Colegio Abogado de Lima no es correcto por intereses mezquinos que entre el peruano se pelea con el peruano que tenemos que amarnos querernos y respetarnos. Yo creo que los ideólogos de estas concentraciones me hacen acordar pues a los ideólogos del general Váquerano que cuando entró a Lima casó con Lima ¿qué quieren? que terminemos de destruir lo que queda de la elección civil somos luchadores sociales por la recuperación de la soberanía en el Perú en el espacio aéreo unámonos estemos juntos integremosnos miremos hacia el futuro con dignidad por favor no nos perdimos entre nosotros este proyecto tiene enemigos poderosísimos para que algunas personas débiles de espíritu estén atentando si quieren reclamar los trabajadores de los perus vayan y reclamen al gobierno que los cerró a los mexicanos al poder judicial pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esa etapa de la historia yo hace siete años he desarrollado una investigación académica científica técnica para que el Perú tenga una línea aérea de bandera hoy lo único que está en debate es esa posibilidad es ese sueño yo no tengo la culpa de que haya cerrado el Perú yo no he sido director de los perus no he sido gerente no he sido abogado no he tenido nada que ver por favor no tengo las sus culpas ajenas hoy no es ético no es ético ni es moral que vengan a protestar contra mí y que me ataquen en lo personal a mí ¿qué tengo que ver yo con el gobierno de Fujimori con la tienda de los Perú no reclamen a que los buenos directores de los Perú gerentes de los Perú ministros de la época de los Perú esto es una cosa totalmente nueva es una creación de la posibilidad de una línea de bandera de bajo costo que le va a dar trabajo a mil a dos mil a tres mil peruanos al futuro si es que se realiza voy a invitar a los poderes quienes se oponen Alfonso García Mino está obligante Carlos Canales está obligante pero he tratado de persuadirlos para darles nuestras razones para incorporar a nuestro equipo entonces lo que yo les pido es que porque voy a organizar un debate por mesa para que salga la línea de bandera que estemos todos unidos por favor los hombres pasan nosotros tarde o temprano vamos a estar en los jardines de la paz lo que quedan son las ideas estoy tratando de dejar ideas para construir un país que en el espacio hoy no tenga la dignidad de recuperar su soberanía no importa el nombre de Julián Patacín ni donde haya nacido he nacido en Argentina mucha honra soy peruano mucha honra y ahora me atacan porque he nacido en Argentina bueno Jorge Chávez nació en Francia entonces Jorge Chávez también no es peruano y Luis Iberico congresista de la República de la Nación Argentina ¿qué tiene que ver en el país en el que honrarse sino en el que uno muere? por eso es que yo le pediría a quienes me atacan por esos criterios que sigan un curso de derecho constitucional por favor miremos el país del futuro no descendamos a los ataques contra algo que tiene que nacer para ser grande en este país estamos en la conciencia jurídica del país si los tengo bien identificados a los ideólogos y a los que ya han dirigido esas marcas afuera que realmente me ha afectado emocionalmente porque ellos tienen que ser los primeros que los tienen que apoyar en esta idea y nos atacan ¿por qué? porque hay personas que los están manipulando a lo mejor esas personas están pagadas por el enemigo a lo mejor esas personas son pagadas por las empresas aéreas que se están preocupando por el nacimiento de la línea aérea también puede ser entonces eso es lo que quería aclarar y yo les agradezco a todos profundamente su presencia porque su presencia y a todos los que han salido también legitima este esfuerzo de poner en debate un tema maravilloso llamado línea aérea de bandera del Perú ojalá lo hagamos realidad y les prometo que mientras Dios me dé salud de vida todos los meses voy a convocar un foro no importa no importa que los dueños del mercado que decían me pongan carteles afuera no importa voy a seguir hasta los últimos días de vida para luchar por el sueño llamado aerolínea de Perú la línea de Perú hoy las críticas de estos sectores que con miseria moral me han atacado en lo personal me ha dado más fuerza hoy me siento más fuerza para luchar por este día y ahora tenemos el honor de tener en la mesa a una de las personalidades del derecho más importante en las últimas décadas del Perú un filósofo un constitucionalista un jurista un profesor universitario que ha sido decano de la facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Perú la decana de América un hombre que está en la historia del Perú un hombre que su pensamiento ha trascendido nuestra frontera y un hombre que ha recibido masivamente el voto popular de 50.000 abogados para ejercer durante dos años el decanato con dignidad y con orgullidad el doctor José Antonio Iñique la fuente para que un fuerte aplauso y que se aproximará el debate de la ciudad Lguard reduce el doctor se aproximará una un cortico